Pues bien, cambiamos de tema. Tras una inspección realizada por la Defensoría del Pueblo al Hospital El Carmen el pasado 29 de febrero, se corroboró la ausencia de dos galenos que se encontraban de guardia. Para nadie es un secreto que en los centros de salud y hospitales existen una serie de deficiencias que inician muchas veces con el mal desempeño del trabajo de algunos profesionales, quienes teniendo una responsabilidad con sus pacientes evaden sus servicios de guardia médica, hecho corroborado por la Defensoría del Pueblo el pasado 29 de febrero, nada menos que en el Hospital El Carmen. Realizamos el 29 de febrero una supervisión inopinada al Hospital El Carmen. En esta supervisión nos dimos con la ingrata sorpresa de que tres profesionales de la salud que deberían estar, que estaban de turno, de guardia, y que deberían estar presentes en el hospital, no se encontraban en ese momento de la supervisión y después de la supervisión, más o menos entre los 10 y 15 minutos empezaron a llegar. En esta inspección se comprobó, como refiere el oficio número 0294-2012, remitido por la Defensoría del Pueblo hacia el doctor Héctor Millán Camposano, director del Hospital El Carmen, que el pasado 29 de febrero, los médicos Walter Matos Arce, Miguel Espinosa Castillo y Edwin Tito Ortega no se hallaban en el mencionado nosocomio, a pesar de que estos profesionales estaban de guardia médica. Los médicos que fueron captados, al retornar al hospital minutos más tarde, argumentaron su ausencia, afirmando desde salidas para almorzar, hacer trámites documentarios o simplemente quedarse callados y faltar el respeto a los comisionados de la Defensoría del Pueblo, como lo hizo el médico Walter Matos Arce. El Pueblo hoy día nos comunicaron esto de las 4 y 10, cuando subió el representante de la Defensoría del Pueblo de Junín, nos comunicó que estaban ingresando a hacer una visita inopinada de lo que es la permanencia de guardia de los médicos. Entonces ellos han distribuido todo el hospital, todo el personal por distintas áreas, como ellos ya lo han expuesto hace un momento, y nos hemos tenido que apersonar a solicitud de ellos a la puerta de emergencia con el jefe de personal, la jefa de control de personal y el asesor legal. Frente a este serio problema, se espera que la dirección del hospital El Carmen tome las medidas disciplinarias correspondientes para este tipo de faltas, además de hacer cumplir algunas de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, como las de registrar la entrada y salida del personal y publicar la relación de las guardias médicas. Se supone que de acuerdo a las normas, las guardias es para la permanencia del personal que se encuentre en ese momento, de tal manera que puedan brindar una atención en casos de emergencia, con la rapidez y con la urgencia que el caso pueda meritar para poder salvar la vida de los ciudadanos.